La CNR es una empresa que está resurgiendo para convertirse en un nuevo modelo de operación minera. Estamos empeñados en completar la operación de la mina de la Francia y de la mina de Latillo, pero también empezar a trabajar en un modelo de transición justa. El carbón tiene sus años contados y tenemos que buscar desde el territorio opciones para poder hacer más productivo el Cesar hacia el futuro. Y tenemos esa confianza y esa creciencia. Hay muchísimas personas en el departamento interesadas en trabajar con CNR, pero hay pocas vacantes. ¿Qué decirles? ¿Qué viene para ellos? Lamentablemente esa es una gran restricción que tenemos nosotros. Nosotros somos la más pequeña de las operaciones que tienen las empresas mineras en este momento. Para decirlo coloquialmente, no hay cama para tanta gente. Y estamos obviamente buscando a los mejores de los mejores y estamos dando prioridad al municipio del Paso. Porque ahí es donde tenemos nuestra incidencia directa. Y queremos que la mayor cantidad de trabajadores sean de ahí y los estamos buscando.